Que la gente me dice, Ale, tienes la portañuela abierta, hazme un plano abierto ahí, caballero, no tengo la portañuela abierta, no se me asusten. Este pantalón de Madros Napoli es así, tiene el zipper por fuera, tiene botones, tiene portañuela, tiene orinadera, tiene todo, ¿ok? Así que no se preocupe que el otro día me puse un jean también y la gente, Ale, se te abrió la portañuela, Ale, cierra la portañuela. No, es así, el diseño del pantalón es así, pasa por Madros Napoli que vas a ver todos los diseños exclusivos que tienen de jean, la verdad, esta gente son los mejores de Miami. Bueno, vamos a hablar del rey, porque el rey anunciado hoy, número uno, que se viene un tema que va a causar sensación. Yo en lo personal te digo, yo no le creo a Chocolate, yo le creo, pero no por nada, no por el mala onda, le digo, no creo que, me encanta, me encanta el título y me encanta todo. Pero tú crees que sea realmente así el tema, el dúo, ya ha anunciado el featuring con Willy Chirino, un featuring político, un featuring todo, y tú sabes cómo se llama la canción, ya viene bajando. Es como un mix de ya viene llegando, ya viene llegando y todo el mundo lo está esperando, ya viene bajando y todo el mundo lo está esperando. Óyeme, yo quiero ver esto, sería, yo te digo la verdad, si pega, si está bueno, si de verdad, 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 le metieron el sabor que tiene Chocolate y Willy, esto puede ser el renacer de Willy Chirino. Y mira lo que le publicó ahí Chocolate, dice, nos demoramos todo un año para esta producción. Ay, ¿te acuerdas? Porque, verdad, ellos publicaron la foto esta en el estudio. ¿Tú te acuerdas hace rato? ¡Uh! ¿Quién se acuerda de eso? Hace rato ellos publicaron esto que yo le dije, Willy, no lo lleves adentro la casa. ¿Tú te acuerdas que yo dije todo eso y todo? Bueno, pues, ya va a salir la producción, dice, pero se dio. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Maestro Willy Chirino, gracias por la oportunidad y prepárense que vamos a prender las calles de toda Cuba y del Yuma en fuego con este tema. El tema se llamará Ya Viene Bajanda, dedicado a todos nuestros hermanos del exilio. Todo lo... Tu dolor es mi dolor. Tu dolor es mi dolor y viva Cuba Libre, abajo la dictadura. Ya viene bajanda, pero Chocolate está como Pitbull, llamando a la paz, a la tranquilidad, a la unión. Ve tú. Es así la cosa. Pero bueno, yo te digo, yo lo leo todo lo que los artistas publican aquí. El gran Choco, en un nivel de alteración, porque escribe todo en mayúsculas. No sé si es que tiene problema en la vista o es que lo hace como gritándolo. Dice aquí Chocolate, táctica de la seguridad del Estado y la dictadura castrista. Divide y vencerás. Los artistas cubanos fajados entre sí. Los periodistas fajados con los artistas. Los artistas con los periodistas. Y así sucesivamente. Así nunca podrán organizar y trazar un plan perfecto, pues en la unión está la fuerza. Por eso el comunismo dice, divide y vencerás. Mira qué reflexión ha hecho Chocolate. Qué hombre este. La verdad que la vida, yo no paro, no paro de sorprenderme con el Choco. Nada, Choco. Lo que hay es que tener un objetivo en común. No tenemos que ser amigos. Lo que tenemos que saber es en qué momento unirnos para luchar por algo. Lo que pasa es que el objetivo para luchar, algunos lo ven, algunos como tú lo ven y otros como los otros, los que están divididos, no lo ven porque no lo quieren ver, no porque no esté ahí a la vista de todo. Y también Chocolate se descubre seguido en Cuba emocionado. Dice que los jóvenes en Cuba quieren ser Chocolate, que los jóvenes en Cuba se visten como Chocolate, hablan como Chocolate. Ay padre, qué cosa más grande, caballero. Y fuman todo lo de Chocolate y hacen todo. Dice aquí Chocolate. Buenas tardes, mi queridísimo público. Hoy me levanté muy contento y muy orgulloso de mí y de mis logros hasta hoy. Pues hoy me escribió un fanático de Cuba y me envió una serie de videos y fotos donde se puede percatar que la nueva tendencia en Cuba es ser rastamembagang. Tankewe. Hablan como yo, visten como yo, hacen morfa, bailan morfa y me admiran. Es algo muy lindo para mí y tan especial y bonito saber que me llena de ganas de continuar. Continúa Chocolate. Ve tú, Chocolate que no para. Va a continuar ahora con todo esto. Muy bien por el rey. Felicidades. Si la gente te quiere, si la gente te sigue. Porque es un ejemplo de bueno de nada. Realmente es un ejemplo de nada. Pero tú jugas las imágenes de chocolate dentro de la isla y luego lo ves aquí recibiendo un paquete de la ola verde en su carro, bueno pues te das cuenta que el muchacho no ha cambiado nada. Que sigue, que sigue como va. Lo único que se ha tirado, bueno, sus buenos abrigos, sus buenos trapos, sus buenos espejuelos y todo. Pero bueno, la gente lo quiere. Bueno, sí ha cambiado. Mira qué sonrisa tiene mi bello, mi bello rey. Pero mira, hablándote de rey, hablándote de realeza, hablándote de todo, de todo. Ah, ya, mira. Ahí viene una featuring nueva. Porque ahora que Chocolate se anunció el featuring con Willy Chirino, hay otro grande, hay otro grande de la música cubana que dijo, no, espérate, yo no me quiero quedar fuera. Yo no me quiero quedar fuera y ya están a la venta las camisetas del próximo featuring que va a venir. ¿Qué dice el pullover? Eternamente bajando Eternamente bajando